bueno como ya no teníamos espacio esto nos tocó que grabar con el iphone 14 pro max bueno entonces este ya habíamos grabado un vídeo aquí fíjense nos quedamos hablando solas porque se nos agotó el espacio pero entonces este lupa que me estaba diciendo ya le olvidó qué opina de su mejor amiga usted censura censura bueno entonces esté haciendo daño a terceras personas sí no solamente se está haciendo daño no sólo está haciendo daño a mónica se está llevando entre los pies cabalito vaya entonces este fíjense que ahora mientras aquí la muchacha le ponía las uñas a la señorita glenda nos cae bueno yo tengo un suscriptor que siempre estaría apoyándome en todo va entonces viene él se llama alejandro benjamín bueno él ya sabe que vale alejandro benjamín entonces viene él y me manda unas capturas que la cristina le quiso dar gato poliebre ya ustedes sabrán de qué estamos hablando entonces como aclaramos en el vídeo el nombre completo de glenda de mi mamá y el mío ya lo dimos y no se dejen dar mentiras porque de la cuenta que ella está sacando es de flaca melo 2 que es la mía que ella me le cambió toda la información y ella se la agarró nos estábamos aquí qué te estás poniendo de quiénes no son de esas iniciales no póngale la n y la e porque si la n de noemí y la e de elisabeth no hay para qué para que si esa no me gustan esos nombres a mí esas iniciales tampoco jajaja entonces entonces bueno yo no sé por qué le estoy diciendo eso estamos chambreando ahorita entonces en qué estábamos ustedes ajá entonces exactamente entonces estando aquí miren nosotros bien fresca aquí esperando que terminen las uñas de la niña este no cae me mandó las capturas el bandón de las hipoteas le estaba diciendo que enséñenme la mejor o léamelo a mí me gusta como dijo el de usted los clientes hola soy el de hola soy el de instagram hola le puse pero como puedo asegurar me dice que si me vas a mandar los videos y otra y ella le contestó yo cumplo no soy tonta de perder clientes o sea o sea que yo tengo mis clientes jajaja en pocas palabras y mi clienta aquí o lo es la muchacha aquí ve y cualquiera otra mujer que quiera jajaja a ver yo ahí oiga así que por eso no te preocupes que si tengo algo y es palabra ok entonces la muchachita de la cristina ella aprovecha como a las 2 y algo en la mañana para escribirle a los escritores ojo el número que ella usaba antes era el 60 15 69 69 ahora ella la inteligente ha cambiado a comprar otro chip y anda usando 69 38 39 81 aquí está donde él bueno él ya sabía va que ella era pero le estaba para allá o para acá para acá entonces él estaba siguiendo la corriente está bonita él estaba siguiendo la corriente para para ver hasta donde llegaba la que ella va entonces ahí está miren permítame ahí está ahí está miren ahí está vaya entonces ahí están las otras ahí están las otras ahí están las otras vaya aquí es lo bonito miren como él siempre me ha ayudado a mí y a veces le ha ayudado a mi mamá él una vez me mandó dinero a nombre de mi mamá María Ninetzo me estaba riendo entonces viene él y como ella utilizó el nombre de segundo de mi mamá para sacar ese dinero jajaja se la aplicó él un aplauso para suscriptor muchacha por favor también jajaja entonces viene ahora ella fue la bajada va entonces viene él y le mandó foto screenshot del voucher que él ya me había mandado dinero para mi mamá va entonces viene ella y le dice ahorita te mando todo que no sé qué que aquí que allá y así entonces viene ella la que ella y le dice no sé así yo confío la verdad mándamela completa amor si no te fallaré te lo juro por la vida de la maruca o sea jurando por la vida de la maruca y la maruca trabajando ahí en san miguel va dice confía en mí mandar completa por es que así nunca me envían los tickets así bebé le dice ella de las remesas que a ella le han mandado va entonces aquí le pone ok mandarme foto del recibo completo bebé no me conecta él está diciendo que le hiciera llamar porque yo le dije siempre les he dicho porque habló ahorita en ese mismo instante que ella sabe escribir ajá ahorita ahorita él me acaba de marcar y me dice sabes que es lo que le dice a cristina me dice que le digo y me manda las capturas que son estas siempre les he dicho a ustedes ofrezcanle una videollamada y siempre les va a decir no tengo internet para conectar llamada bebé ok entonces vamos con la otra viene ella y le dice ya te dejo todos los datos y todo y lo pones y puedes poner 150 unos que tengo con mi novia también o sea tú mi vida yo cumplo soy una mujer de palabra dice no me gustan las mentiras le dice ella viene ella y le mandó eso maría ninet se metaba en tamago agrícola departamento son sonata y le manda el número 69 38 39 81 que es el que están viendo arriba mañana temprano voy a poner el dinero amor le dice él va pero es seguro como a qué hora sería no podés en aplicación porque siempre ella lo pide así para sacarlo en cajero va dice el nombre de quien depositó el dinero tuyo no de mi mamá maruca porque según soy yo entonces ahí le mando el nombre va ajá entonces estas han sido todas las capturas va que él mandó entonces ya saben ustedes cuando como le vuelvo y repito cuando camarón alzó la voz por la bicha del 4k de él ella dijo nada ya me descubrieron ya estuvo pues entonces ya hasta ahí llegó pero ahora la agarrado con nosotros va pero igual yo no no voy a hacer nada mientras ella pueda y la inteligencia le sirva pues que siga porque tarde temprano ella sabe de qué tiempo ya viene siendo esa pausada cuando nosotros nos venimos pues entonces así que ahí están los otros números que ella anda escribiendo y mira me enseñenme la captura donde sale el nombre de instagram de la cuenta mía esta es la cuenta que era mía se los aclaré en el en vivo era mía ella cuando yo cuando yo tenía esa cuenta en este iphone que yo se lo había prestado a ella de buena onda ella le cambio número le cambio todo ahora ella la tiene es donde le escribe a los suscriptores diciéndoles que vende foto mía y de la glenda yo le he dicho la verdad glenda hagamos un vídeo nosotros haciendo dos cosas y lo vendemos le digo yo pues si va la cosa que va hay que hay que hay que dar de que hablar también pues así como ella se anda logrando va a decir que este es lo otro y nosotros ni al caso es mejor que nosotros digamos vamos a hacer uno y tú sabes lo vamos a subir a facebook pero cada la vista va a valer como 30 dólares cada persona que quiera ver el vídeo y se imagina que nosotros con la ley diciéramos uno usted y costará la vista que 40 40 dólares aunque no lo vea pero sólo pague por verlo bueno entonces lupe al que que más me va a hacer a también hay tarde cuando esa la enseñamos en el en vivo también cuando yo estuve buscando el en vivo no aparece no me aparecía y no creo que youtube me lo haya eliminado y ya o la privatizó no tengo computadora ahorita para ver todo eso pero pero si voy a voy a voy a voy a voy a checar bien pero de igual manera no hay eliminado no ustedes aquí le estamos explicando el vídeo también más así que ya les enseñamos el otro número en el nuevo ah exactamente cuál era usted pongo el meloquín ahí está arriba está la hora en la que lo estuvo haciendo a las 2 y 34 en la mañana cuando ella piensa que nosotros estamos bien fondeadas y nosotros ni dormimos glenda ensélleme las uñitas entonces para finalizar este vídeo maría este vez algún consejo que quiera darle a la niña esa que lo piense bien porque ahorita más que los cajeros tienen cámara todo el derecho a los suscriptores si quieren arremeter contra esa niña lo pueden hacer y yo misma doy fe de que mónica no está metida en ese embrollo del que ella la está metiendo si desde que me vine prácticamente ella empezó a joderme a joderme y yo ni al caso pues pero enséguenme las uñas pues sí entonces usted muchacha va a estar pendiente ahí desde desde su página entonces va por alguna alguna muchacha que quieran ir a ponerse uñas pues así como se llama este su contenido usted lo enseña poco a poco porque bueno entonces nos vemos por cierto vamos a hacer una pausa de los vídeos que hicimos subimos un vídeo este lo de las torres y todo va pero vamos a hacer una pausa y lo de las torres lo hemos subido al siguiente día porque estos vídeos son como se llama sugerencias de los seguidores y por favor compartan el lepo compartan el canal porque ya llevo 93 mil 300 suscriptores casi 100 mil muchas me voy a dejar cortar el pelo pelón muchacha cuando llegue a los 100.000 hoy bueno entonces nos vemos bueno entonces nos vemos nos vemos y no me lo